Vamos a la playa a traer el pescado Y nuevamente los virlos del Perú Y para toda la América Y para todos los pescadores Ay, 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 ay No le temo a la marea Y a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones Rezando mis oraciones No le temo a la marea Y a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones Rezando mis oraciones Ay, San Pedro, cuídame en el mar Santo bueno del pescado Yo te imploro, cuídame, Señor Que mis hijos me vean llegar No le temo a la marea Y a un tiburón que me vea Voy jalando mi atarraya Pues ya está llena de raya No le temo a la marea Y a un tiburón que me vea Voy jalando mi atarraya Pues ya está llena de raya A la jala la marea del mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado Caserita está bueno el pescado Vamos a la playa Y a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones Rezando mis oraciones No le temo a la marea Y a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones Rezando mis oraciones A la jala la marea del mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado Caserita está bueno el pescado A la jala la marea del mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado Caserita está bueno el pescado A la jala la marea del mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado Caserita está bueno el pescado A la jala la marea del mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado Caserita está bueno el pescado A la jala la marea del mar Ya tenemos abundante pescado ¡Vamos a la playa a traer el pescado! Y nuevamente los virlos del Perú Y para toda la América Y para todos los pescadores ¡Ay, ay, ay, ay! No le temo a la marea Ni a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones Rezando mis oraciones No le temo a la marea Ni a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones Rezando mis oraciones ¡Ay, San Pedro, cuídame en el mar! ¡Santo bueno del pescado! ¡Ay, San Pedro, cuídame en el mar! ¡Que mis hijos me vean llegar! No le temo a la marea Ni a un tiburón que me vea Voy jalando mi atarraya Pues ya está llena de raya No le temo a la marea Ni a un tiburón que me vea Voy jalando mi atarraya Pues ya está llena de raya A la jala la marea del mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado Cacerita está bueno el pescado Vamos a la playa ¡Ay, San Pedro, cuídame en el mar!